El pasado 31 de mayo publiqué este video en el cual tomé todas sus preguntas que tenían en ese instante sobre el jailbreak en Twitter. En esta oportunidad quiero repetir este preguntas y respuestas súper original, ¿cierto? Pero veo que les ayudó. La vez pasada fueron 30 minutos de video, pero fue bien recepcionado por la cantidad de visitas que pude ver. Así que en esta oportunidad dejen sus preguntas en este video, ¿de acuerdo? Allí en los comentarios no van a ser preguntas de Twitter, sino las preguntas que van a quedar en este video. En la vez pasada, como ustedes pueden ver acá, se respondieron a través de varios videos. En más de una oportunidad ustedes van a ver, vayan al enlace que está en la descripción y en esa oportunidad dejé 17 enlaces, ¿de acuerdo? Así que en esta oportunidad va a ser lo más probable similar y si llega a ser muy extenso, por último lo dejo en dos partes. Pero va a ser eso, preguntas y respuestas, déjenlas en el comentario de este video. Así que eso es todo. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, trayendo algunas noticias, actualizaciones que han estado ocurriendo en el mundo del jailbreak para los dispositivos A12. ¿Qué ha estado pasando con el iPhone 5S, el iPhone 6? ¿Qué pasa con ese jailbreak de uncover que se está demorando? Vamos a tener Cydia para el XS y un montón de otras consultas que he estado recopilando allí a través de Twitter. Les voy a recomendar que me sigan en esa cuenta donde más tiempo paso activo. Y lo que vamos a hacer ahora es efectivamente eso, revisar algunos tweets y yo les voy a ir compartiendo mis impresiones, mis predicciones y viendo que podemos ir sacando de todo allí. Lo primero sí que quiero anunciar es que puedan tener un buen ánimo aquellos que se encuentran en 12.2. No hay que desalentarse y de los que están en versiones inferiores, no importa cuál sea su dispositivo. Lo bueno es que ya tienen el iOS que importa, ahora simplemente falta armarse de más paciencia. Y sobre todo con los que tienen un XS, un XR, porque ven que todos los demás tienen su Cilia o a lo mejor su Cydia y ellos están ahí como enjaulados todavía. Yo sé que eso da un poco de como de cosas y como que lo quiero ya liberado de una vez por todas. Paciencia, de acuerdo, que ya se viene. Así que vámonos con los tweets a continuación. Ahora, hay que hacer esa aclaración. No es lo mismo decir un tweet de Cydia que decir un tweet de Twitter. De acuerdo, así que ojo con esa diferencia porque a veces se escribe de cualquier manera, pero no es un crimen hacerlo. Pero a veces uno está leyendo y dice tweet de tweet. Ah, esto. Entonces, pequeño detalle nomás ya. Comenzamos. Bien, lo primero es mostrarles esta imagen que es el estado actual que tenemos hasta ahora del avance del jailbreak. Ahí ustedes pueden ver una comparación entre los dispositivos de acuerdo a su procesador y también a las versiones de iOS. Como pueden darse cuenta, a diferencia de la primera tabla que les compartí en Twitter, esta se añade una nueva columna de las versiones beta 1, 2, 3, 4 y 5 de iOS 12.3. Y ninguna se está firmando. Así que no hay esperanza de instalar ninguna de ellas. Ni una sola para ningún dispositivo. No hay nada que hacer. De hecho, Coolstar dice que no todas las betas de 12.3 son compatibles. Eso quiere decir que la número 6 no va a funcionar, sino que solamente la 5. Y que tampoco va a revelar cuáles sí son compatibles. Porque al fin y al cabo no se están firmando. Y dudo que alguien haya guardado los blobs, los SHSH para esas versiones. Si es que tú estás en una de estas betas que son compatibles de la 1 a la 5, Quimera te va a dar soporte como lo hace hoy en día. De otra forma, cuando instalen Quimera te va a decir que no lo soporta. ¿Por qué? Porque algunos ven 12.3 y dicen, ah, tengo jailbreak, tengo jailbreak. Y no, las betas, ah, pero las quiero instalar. No se pueden instalar porque acá el mismo Cursa lo dice. They're not signing anywhere. O sea, no se están firmando bajo ninguna manera. Así que no hay que seguir esperanzado respecto a esto de las betas. Qué triste, pero esa es la realidad. Y obviamente en la tabla se ven dos herramientas que son las que predominan en este instante, que son Uncover y Quimera. Pero tenemos a Jake James, el que lanzó la herramienta Rootless Jailbreak para iOS 12, que ha estado trabajando también en el exploit para los dispositivos A7, A8, A9 y lo logró. Logró hacer el acceso, de hecho, desde iOS 11 hasta 12.1.4 y ahí sí hay una diferencia. Y él mismo reconoce en otro tweet que 12.2 no va a estar soportado por ahora debido a que tiene algunos problemas en una parte del código y aparte que como no tiene ningún dispositivo en 12.2, no sabe cuándo lo va a realizar. Pero al menos ya es un avance y fue tal el avance que POM21 ya actualizó su herramienta a la versión 3.3.4, donde ya añade soporte a los dispositivos A7, A8 y A9. Todos los que tenían Quimera instalado en sus dispositivos, les voy a dejar este tutorial también en la descripción para que limpien sus dispositivos, quiten todo rastro de Quimera y se pasen a Uncover, que de acuerdo a esto tendría una mayor tasa de éxito en comparación a Quimera, que se demoraba tanto en realizarlo. Así que atentos a ese tutorial, no instalen Uncover encima de Quimera, limpien Quimera y después instalan Uncover. Por favor, sigan esa recomendación. Ahora, esto es hasta iOS 12.1.4. ¿Qué hay respecto a 12.1.2? Bueno, hay otro developer, youtuber, que lo logró y es por eso que ahora les voy a presentar a Geosnow, del cual les voy a recomendar que se suscriban de inmediato a su canal. Solo tiene hasta ahora 98.000 suscriptores. Yo creo que vale la pena que él llegue a los 100.000. Este es uno de los canales de jailbreak más activos que uno puede encontrar. Si bien se encuentra en idioma inglés, es innegable todo el conocimiento que tiene este developer, porque eso es lo que es. Él logró ingresar en los dispositivos 4K, también conocidos como el 5S y el 6, para realizarle el jailbreak en nada más y nada menos que de 12.1.3 hasta 12.2. Es decir que pudo pulir el código de tal forma que ni siquiera On21 y Coolstar lo podían hacer. Entonces, yo creo que con eso hay que poner la primera luz ahí encendida, de que no dependemos solamente de ellos. Los que llevamos años en el jailbreak, sabemos que si no es una persona la que se levanta a hacer el jailbreak, es otro y así sucesivamente. Entonces, Geosnow, de hecho, es uno de los que primero ayudó para el jailbreak de iOS 11 y de iOS 12.0. Con su jailbreak, él tiene su propio jailbreak que se llama Osiris, y fue utilizado luego por otros developers como Jake James para seguir armando su herramienta Rootless, y luego de esa pasó a la actualización de Filza, y después de aquello ocurrió todo lo que es Uncover y Quimera. Entonces, hay mucho detrás de este YouTuber y developer al mismo tiempo, en el cual comparte esta imagen que llega a 765 me gusta, 113 retweets. En verdad, explotó allí ese tweet que él comentó. Y si hay una alianza que ha realizado Geosnow es con .21. Es decir que lo que él descubrió se va a ver en Uncover, no en Quimera. Si bien Quimera ya tiene soporte para estos dispositivos, hay que reconocer los que tienen un 5S y un 6, toma un poco de tiempo tener que hacer el jailbreak, no siempre funciona la primera, y este se supone que tendría un mejor resultado. De hecho, hasta .21 dice que en una actualización del jailbreak de él, va a venir esta vulnerabilidad ya trabajada, de tal manera que todos puedan tener una gran tasa de éxito al momento de realizar el jailbreak. ¿Y cómo habrá sido esto que .21 dice? De hecho, por favor vayan a revisar el canal de YouTube de Geosnow, donde hay contenido relacionado con esto. Así que si él lo está recomendando, yo creo que nos da otra confianza. De hecho, hace un tiempo atrás les mostraba el jailbreak que estaba trabajando Sparky junto a Luca Todesco, que ellos tienen el jailbreak de iOS 13. Con esa cuenta también hay que estar... Ojo, les voy a dejar un video ahí en la descripción para que vean un poco más de este developer, que él mismo le comentó. Dice, es tan increíble como tú puedes ser un YouTuber y un developer, un desarrollador legítimo. Dice que Geosnow, ahí está su usuario, real talk. O sea, que lo que él dice, 100% real, no fake. Así que, bien por Geosnow. Así que los que están con un 5S y un 6 y están ocupando Quimera, mi consejo es sigan usándolo. Cuando salga Uncover, mi recomendación es váyanse a Uncover. Ahora, ¿cómo se pasan de Quimera a Uncover? El video va a estar ahí en la descripción para que vean cómo borrarlo por completo. No es necesario restaurar el teléfono en iTunes, simplemente se borra el jailbreak, se borran los tweaks, conservas tu versión de iOS, que es lo más importante, y te puedes mudar de un jailbreak a otro. Por favor, les digo desde ya, no es algo de que tengo Quimera, reinicio el teléfono, el jailbreak deja de funcionar, y aprieto Uncover jailbreak, hagan una limpieza, no se arriesguen. Acostado que salga este jailbreak, de verdad, por un tema de pereza o de temor, o de no querer ver un video e interiorizarse sobre él, ¿voy a perder la versión de iOS que ahora tiene jailbreak? No, no lo hagan. Y por eso yo les menciono que el tutorial está acá en la descripción, y espero que lo vean y lo compartan. También espero que se suscriban a este canal, es donde estamos trayendo noticias de este tipo. Yo estoy viendo siempre las analytics, las estadísticas del canal, y me muestra que el 50% de los que ven los videos no están suscritos. Que cuesta ir ahora al botón suscribir y mostrarme que, claro, ustedes quieren seguir viendo contenido como este. De hecho, hay algunos que toman el enlace de PayPal, que está en la descripción también, y realizan alguna donación, y esto continúa motivando para que uno siga. Así que les invito a que lo puedan hacer ahora. En la vereda de al frente tenemos a Coolstar compartiendo esta información en su cuenta de Twitter respecto a Quimera, a esta herramienta del Jailbreak que incluye Xilio. Dice que la mayoría de los usuarios se encuentran o en 12.0, 12.1.2, o se encuentran en versiones superiores. Pero aquí trata de decir con aquello que son muy pocos los que se encuentran en las versiones 12.1.3, 12.1.4 y 12.2, que son las que tienen Jailbreak actualmente. De hecho, comparte algunas estadísticas, y dice que entre 12.1.3 y 12.2, los usuarios que tienen dispositivos A9 y A11, todos juntos allí, combinados, son menos que 300 usuarios. Somos pocos en el mundo del Jailbreak. Se ha dicho que el Jailbreak está muerto. Yo no digo que está muerto, digo que está en peligro de extinción y somos los sobrevivientes que quedan hasta ahora nada más. Y luego dice, a comparación, que solamente con 12.0, es decir, no considerando 12.01, 12.1, 12.1, 12.1, 12.1.2, no, solo 12.0, hay 12.104 usuarios. Entonces la diferencia es abismal. Ahora, ¿por qué nos ponemos a hablar de Coolstar? Porque Coolstar es el que tiene hoy en día el único Jailbreak en los A12 hasta 12.1.2. Nadie más lo ha logrado, solamente él. Entonces empieza a surgir la duda de inmediato qué va a pasar hoy en día con 12.2 en los A12. Y es acá donde empieza a surgir de inmediato la desesperanza. De hecho, Gastón me preguntaba el otro día, decía, profe, subo a 12.3, yo tengo un A12, estoy en 12.14. Todo parece que no habrá Jailbreak entre 12.13 y 12.2 en los A12. Bueno, Coolstar mismo mencionó el otro día de que lo decía un poco molesto, decía lo siguiente, ya que la gente no lee correctamente, solamente para aclararlo, yo no voy a realizar, yo no voy a liberar nada nuevo para los A12 para ninguna versión que no se está firmando de 12.1.3 plus firmware. Eso quiere decir que no voy a liberar nada para 12.1.3, 12.1.4, 12.2. Ojo, está hablando solamente de dispositivos A12. Entonces significa que Gastón tiene que subir, sigamos viendo. Y luego dice, si es que hay algún exploit que sea liberado en 12.3.1, dice, yo voy a considerar liberarlo. Ahora, ¿por qué no va a trabajar en ninguno de estos iOS para los A12? Dice que, pero estoy considerando esto porque no tengo ningún SHSH de 12.2, no guardó ninguno de sus dispositivos. Y bueno, en otro tuit, él reclamaba a TS Conan todo este servicio para poder guardar los SHSH que él había confiado para hacerlo, lo realizó y no se lo guardó ninguno. Entonces, por eso es que él no va a realizar un Jailbreak para los A12 en los iOS 12.1.3, 12.1.4, 12.2. No es porque simplemente dijo, no lo voy a hacer y punto. Es que no tiene ningún dispositivo en ese iOS. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que alguien le facilite algún dispositivo. En oportunidades anteriores, Coolstar ha pedido dispositivos y la gente se los ha enviado, se los vende, obviamente. Y él también anda comprando, buscando algo en 12.2. Pero ahora, como algo personal y en su equipo, nadie se encontraba en 12.2. Creo que igual es una falla, algo, no sé si llamarlo inaceptable, porque si es un equipo de developer que están probando Jailbreak, tendrían que haber tenido por lo menos unos tres dispositivos con 12.2. Pero también hay que recordar que estas personas tienen su vida personal y que no es que vayan a un Apple Store o una tienda de Apple y se compren 10 iPhones, los tengan guardados. A todos nos cuestan. Entonces, tiene como un poco de las dos cosas, entre dulce y amargo esta noticia. Ahora, ¿qué más sobre esto? Dice, obviamente, si hay una posibilidad para realizar el Jailbreak en 12.3.1 para los A12, dice, obviamente va a funcionar en 12.2. Eso quiere decir de que si hay un Jailbreak en esa versión, si se libera algo, dice, obviamente va a funcionar en 12.2 o los inferiores, porque si funciona en un 12.3 es porque funciona en 12.2, 12.1, 12.0. Entonces, y dice que, por ende, hay que quedarse en la versión más baja de iOS que sea posible. Por eso, Gastón, yo le respondí, paciencia, no subas. Sigue quedándote en esa versión de iOS. Y ese consejo en general es para todos los A12. Si tienes un A12, un iPhone X, XR, XS Max, tienes que quedarte en 12.2, 12.1, 13, 12.1, 14. No subas, instala en el perfil para bloquear la actualización de iOS y quédense allí esperando. Siempre preguntan, pero profe, ¿y para cuándo lo vamos a tener? No lo sabemos, no lo sabemos. De hecho, el iPhone XR había liberado la versión de Uncover 3.3.0 y no daba soporte para los 5S y los 6. Y todos dijimos, ah, nos vamos a quedar sin jailbreak para el 5S y el 6. Pero apareció el que veíamos hace un rato, Giosnow, y le dice, hey, yo pulí el código, lo voy a compartir contigo y ahora están trabajando juntos. Entonces, puede pasar algo en el camino. Por eso no puedo estar tan desesperanzado, pesimista. Algunos se enojan y dicen, ah, entonces voy a subir a 12.3. Entonces dicen, ah, voy a ir a probar iOS 13. Paciencia, quédense ahí, quédense donde están. Y lo último que quiero hablarles de esta noticia, siempre hablan del jailbreak drama, que Coolstar siempre hace drama. Bueno, Ponte Unigual también le gusta meterse ahí en los dramas. Y Coolstar se preguntaba diciendo, a veces me pregunto si el equipo de seguridad de los productos de Apple va a apreciar mi trabajo más que lo que lo hace la comunidad del jailbreak, es que le envío mis informes en lugar de estarlos liberando públicamente. Entonces, eso de inmediato saltó las alarmas, 465 personas le dieron me gusta, no sé por qué. Y ahí entre medio, bueno, cae el desarrollador de Noctis 12 y empieza a tirar un montón de basura. Le responde y se forma toda una trifulca hasta que llega un punto en el que Coolstar muestra una captura de pantalla en la cual se puede ver que él está enviando un correo electrónico a product-security-apple.com con copia A, con copia A. Y el asunto del correo electrónico, fíjense nada más, le está enviando las técnicas para hacer el jailbreak a través del bypass, del sandbox, que existe hoy en día en 12.3.1 y en iOS 13. Eso significa que Coolstar tiene esta información. Tiene vulnerabilidades que si bien no van a permitir realizar un jailbreak a fondo, sí tiene las llaves para ingresar a las primeras puertas. Y muestra acá como si se le estuviera mandando el correo electrónico. Y es ahí donde incluso acá, un miembro del equipo de Marcianos Jailbreak le dice, ¿estás seguro que estás haciendo esto? Y uno dice, ¿pero por qué hace eso? ¿Por qué se pone a mostrar esa captura? ¿De verdad le está mandando esta información a Apple? Lo primero que yo tengo que decir, que él está en todo su derecho de hacerlo. Si quiere hacerlo, que lo haga. Es su tiempo, es su trabajo, es su experiencia, es su conocimiento. Son las noches que él ha invertido todo el trabajo que le ha dado a esto. Si lo quiere hacer, que lo haga. Yo estoy de acuerdo. No tengo ningún problema que él lo quiera hacer. De hecho, ya hay personas que han trabajado en el mundo del jailbreak desarrolladores que un tiempo hicieron herramientas y luego se fueron a trabajar para Apple o para equipos de seguridad informática y no hay problema que lo hagan. Pero de ahí a generar este drama en Internet a través de Twitter es lo que yo considero innecesario. Really tener que llegar a esto a un punto de que Gio Snow viene y le responde, ¿pero qué está pasando? A ver, vamos a traducir el tweet. Dice, está socavando a la comunidad, informando sobre nuestras técnicas de bypass, el core trust, o sea, está hundiéndonos, nos está como dinamitando nuestro propio mundo del jailbreak. Se supone que él tiene secretos y dice, esto tiene que ser la nueva forma de caer tan bajo. Dice, y si algún día escuchamos de que no hay una técnica para el core trust en 12.4, es aquí porque entonces es como si en alguna forma estuviera vendiendo todas las cosas que nosotros estamos esperando para hacer el jailbreak. Repito, si él lo quiere hacer, está bien. Es su trabajo, pero ¿por qué lo hace a través de Twitter? ¿Por qué arma toda esta novela? Yo creo que a todos les pasa. También hay que ponerse en el lugar de Coolstar, que debe ser muy difícil tener que lidiar con tanta gente de apresión. El mundo del jailbreak es muy tóxico entre ellos en la parte interna y ahora es como que, ¿por qué? Porque si se nos llega a cerrar una puerta, ya sabemos, porque no sabemos también en realidad si esta captura de tan mala calidad Coolstar la hizo él, si es una imagen trucada la hizo, pero nunca la envió. Según lo que se ve acá, estas cruces, es porque el correo todavía no ha sido enviado. Cuando uno escribe el correo a través de un gestor de emails, aparece de esa forma. Entonces no sabemos si es que el correo lo envió o no, pero incluso Giosno dice, ¿pero qué estás haciendo, hombre? O sea, ¿cómo se te ocurre? Si lo quieres hacer en forma privada, hazlo, pero ¿por qué así? Y bueno, lo que les decía recién de Point21 dice, bueno, le responde acá a Giosno y le dice, no te preocupes, él no tiene idea de nada lo que ocurre con Apple y Apple no va a estar interesado en eso. Lo único que hace es hacerlo lucir patético. Eso es todo. Y ahí es donde, claro, Point21 viene y le tira de vuelta. Ahora, para ponerlo también un poco en contexto, Point21 con Coolstar antes eran amigos, eran miembros todos del mismo equipo en iOS 11, pero Point21 liberó un código de Electra que no tenía que haberlo hecho. Y cuando lo libera, ¿qué es lo que hace Coolstar? Lo echa del equipo, lo echa del Electra Team. ¿Y qué es lo que hace Point21? Él libera su propia herramienta hoy en día. Por eso, Uncover es tan como la queremos nosotros, porque es un developer que termina escuchándonos a todos nosotros, hace la herramienta tal como nosotros la queremos también. Entonces, de ahí es la situación especial con Point21 y Coolstar. Bueno, y es así o más claro, Coolstar dice que debido a la falta de interés y lo inaccesible que es poder conseguir un dispositivo en 12.1.3 y 12.2, es de que los métodos que ellos tienen para poder realizar el jailbreak que encontraron en iOS 12.2 para los A12 es que los van a guardar, los van a reservar. Dice que van a ocupar estos métodos, este exploit en versiones de iOS que sí se estén firmando. Idealmente se van a guardar para iOS 13 y obvio, si estamos a cuánto? A mediados de julio y en dos meses más ya tendríamos iOS 13, la versión final, la GM, la Golden Master. ¿Qué pasa con 12.3.1? Ya lo mencioné en el video anterior que también va a estar ahí en la descripción. Si hay una vulnerabilidad en 12.3 y esa vulnerabilidad funciona en iOS 13, no van a liberar jailbreak para 12.3. ¿Por qué? Porque como lo dije en el video anterior, ¿qué prefieren? ¿Un jailbreak en 12.3 o un jailbreak en iOS 13? Todos nos vamos con iOS 13. Así que si hay algo en 12.3, quédense allí. Si están en 12.3.1, quédense ahí. Estamos muy próximos a que salga 12.4. No suban a 12.4. Quédense en 12.3. Allí nada más. Ya no hay manera. Yo sé, no hay forma de bajar a 12.2 o 12.3 beta 1, 2, 3, 4, 5. No la hay. Quédense ahí. Aguanten. Instalen el perfil. Y ténganlo claro. Si hay una vulnerabilidad en 12.3 y funciona en iOS 13, no lo van a liberar. Lo dije hace un rato. Pero, ¿qué sucede? Porque, miren, ¿cuándo se cerró la vulnerabilidad que se liberó ahora el Sock Puppet? Se cerró en iOS 12.3 beta 6. Se cerró en una beta. Hoy en día nos encontramos, creo, que en iOS 13 beta 3. Entonces, hasta ahora en beta 3 es la vulnerabilidad que existe, la que tiene IBS Sparky, el que hablaba hace un rato, y Luca Todesco. Ese video está en la descripción también. Hay un jailbreak real ahí. Hasta la beta 3 funciona. Pero, ¿qué pasa si es que esa vulnerabilidad es parchada en iOS 13, supongamos beta 4, 5 o 6? ¿No queda otra que liberar el jailbreak para 12.3? Pues, no queda otra que liberarlo. Porque si ya me lo parcharon en una beta de iOS 13, entonces lo van a liberar para 12.3. No queda otra. ¿Para qué quedarse guardado con ese exploit? Entonces, por eso es que se les dice quédense en 12.3, quédense en 12.3.1. Algunos me preguntan, profe, ¿y puedo cruzar la calle o ir a jugar un rato con la beta de iOS 13? ¡Ah, anda! Vayan. Si están en 12.3, si quieren probarlo, háganlo. Solamente tengan cuidado de no hacer ninguna copia de seguridad en iOS 13, porque no la van a poder ocupar cuando bajen de versión. Vayan, vayan a probarla. Pueden ir a jugar. Uno les da permiso para ir al patio. Vayan a jugar ahí al antejardín. Lo pueden hacer. No hay problema. No se los voy a negar. Lo pueden realizar. Pero tienen que tener presente que en cualquier momento se deja de firmar 12.3.1 y 12.3. Ahora, cuando salga 12.4, ¿cuándo va a salir? No lo sabemos. ¿Cuándo se deja de firmar? Tampoco vamos a saber cuándo se deja de firmar 12.3 y 12.3.1. Lo que yo creo que se va a dejar de firmar primero es 12.3 y después 12.3.1. No tiene sentido que las dos se dejen de firmar al mismo tiempo. Así que hay un tiempo por eso mismo. Hay un tiempo de ir a jugar a iOS 13 y luego bajar otra vez. Aunque yo creo que iOS 13 lo ha hecho bastante bien. Los que van a decidir de quedarse en ese iOS yo creo que no es tan terrible. Uno puede perder el gel porque decir ya por lo menos este iOS algo hizo. iOS 12. A mi gusto casi nada. Nada. No hay nada nuevo que alguien pueda decir hoy iOS 12 mejor que el 11. ¿En qué? ¿En mi emojis? ¿En serio? ¿En emojis? Entonces no. En parches de seguridad. Algunos claman eso. ¿Y cuándo hemos tenido un problema de seguridad en el iPhone? Si al final son súper seguros también. Pero bueno. Al final nos vamos a quedar con esto. Ahora me despido desde Erika Chile. Suscríbanse. Recuerden siempre hay dos formas de agradecer al profe. Se suscriben o alguna donación a través del enlace que está en la descripción vía PayPal. También se los agradezco un montón. Y si ya están suscritos bueno. Los clásicos. Compartan el video. Dejen un me gusta. Activen la campanita a lo que dicen todos los youtubers. Y que tengan todos un muy feliz jailbreak. Se despide el profe Juan Antonio desde Erika Chile. Nos vemos. Chau chau. 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 Gracias.